Hola amigos y amigas de YouTube, hoy estoy aquí para hablaros sobre la prostitución y la opinión que tengo acerca de ella. Bueno, pues para mí la prostitución es un trabajo que se lleva ejerciendo muchísimos años y siglos, es el trabajo más antiguo de la humanidad, pero que depende de cómo se ejerza, pues puede ser un mejor trabajo o peor. Es decir, que no sea un trabajo que sea forzado, de manera forzada, sino de manera voluntaria, lógicamente por la necesidad de dinero y que se ponga una misma, la persona que ejerce la prostitución, que se ponga sus propias normas de las cosas que quiere hacer y las que no. Es decir, si quiere hacer sexual o no, si quiere hacer sexual o preservativo o no, si quiere hacer beso negro o no, o yo que sé, otro tipo de... o si quiere hacer lésbicos o no. Todas las cosas que quiera y no quiera hacer. Además de esto, pues, yo pienso que, bueno, es mejor ejercer la prostitución, si se ejerce la prostitución es mejor ejercerla por cuenta ajena, o sea, de forma autónoma por ti misma, que no... que no trabajes para nadie y que te organizes tú las citas y tu tiempo y tus tarifas y todo. Pero si trabajas para otra u otras personas, pues, ver cómo son las condiciones de la casa o club, pues ver las condiciones de higiene que tienen que ser buenas, ver que los dueños y encargados te traten bien, con respeto, escuchan lo que tengas que decir, si hay algún problema con algún cliente, que ellos intervengan y se pueda solucionar de forma favorable para ti y no solo para el cliente. Que el trato con las compañeras sea bueno y no ninguna te trate mal, que en algunos casos puede ser que hay alguna compañera que trate un poco mal, por competencia, por lo que sea, por problemas que tienes a persona, lo que sea. ¿Qué más? Pues que en ese sitio en el que estés trabajando, bueno, mínimo te puedas llevar tú, como mínimo la mitad, si te puedes llevar 60 o 70%, pues mejor. Y que te puedas llevar pluses de las propinas que te dan los clientes, que eso se quede para ti. Es decir, que te den propinas porque ellos quieren o pues servicios extras como, pues, como francés hasta el final o sexual o lésbicos o cosas así. ¿Y qué más? Que puedas elegir tus horarios en esa casa o club, ya sea de día, de noche o 24 horas, si quieres cambiar de horario, que se pueda hablar y se pueda, que puedas cambiar. ¿Qué más? Que tengas al menos uno o dos días libres, ese sitio donde trabajas, que no te coercen a no poder descansar. ¿Qué más? Que en el horario que trabajes tengas sitio dentro de la casa o club y momentos en los que puedas descansar y ocuparte de otras actividades como tu higiene, como ver la tele, como usar el ordenador y el móvil, como echarte una siesta, hablar con las compañeras. Que hay sitios espaciosos y agradables para ese fin. ¿Y qué más? Y bueno, y que si encuentras otro trabajo que te va mejor o lo quieres dejar por causas personales o por lo que sea, que tengas totalmente libertad de hacerlo y que no, que se tengan las puertas abiertas pero que no te refuercen a no poder ir, o sea, que no te tengan obligada a estar en el momento que tú ya no quieras estar. Y bueno, pues yo creo que más o menos esa ha sido mi opinión. ¿Qué más? Bueno, pues los inconvenientes que puede tener son el riesgo de enfermedades sexuales si no se usa el preservativo en todas las prácticas y de forma adecuada, riesgo de embarazos más deseados si no se usa preservativos y otros métodos de anticocepción, riesgo de violencia en algunos casos de algunas personas que que sean agresivas, que eso es un problema que puede ocurrir, no es muy frecuente pero puede ocurrir y eso puede ser un problema, riesgo de acoso de personas que que te sigan, que te sigan, te pidan el teléfono y luego te acosen, te pidan tu teléfono personal y luego te acosen fuera de ese sitio o en tus ratos libres o que te sigan afuera del club o de la casa, ¿qué más? ¿Cómo cosas positivas que pueda tener la prostitución? Pues que en determinados casos no siempre ahora no se gana tanto como antes debido a la crisis económica global pero en determinados casos puedes tener un buen nivel alto de vida ¿qué más? puedes conocer mucha gente, entre esas personas puede ser que conozcas a tu pareja o amistades o algo así en algunos casos a veces te hace subir la autoestima tienes sexo y disfrutas y además te pagan y bueno, sí, también es cierto que ahora quizás la prostitución y en determinados países como España no da tanto dinero ya como antes por la elevada, el elevado número de mujeres que la ejercen y la elevada competencia y la bajada de las tarifas, es verdad que ya no da tanto dinero como antes y es un error pensar que te puedes hacer rica y millonaria con esto, por lo menos en España y quizás otros países y yo creo que otros países ha bajado también quizás ya la prostitución no era lo que era antes pero bueno si le dedicas el tiempo necesario puedes conseguir por lo menos un sueldo más o menos decente para vivir y otra cosa que pienso es que no lo veo como un trabajo quizás para toda la vida quizás es un trabajo para cuando eres joven quizás cuando no tienes muchas oportunidades buenas laborales o has tenido otras oportunidades laborales en otro tipo de trabajo si no te ha ido bien o no has estado a gusto pero lo veo como algo temporal no veo yo que eso tenga que hacerse toda la vida porque puede ser algo que acabe cansando mucho y cuando ya eres más mayor quizás ya no puedas ganar tanto dinero tengas más competencia con las chicas jóvenes y ya estés muy cansada pero durante cierto tiempo si lo veo bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado darle a like compartir en vuestras redes sociales suscribiros a mi canal y activar las notificaciones con la campanita para los próximos vídeos y nada pues que tengáis un buen día y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!